Espadas, espadas de Adebis, bosques, caballos, caballos súper obedientes, súper inteligentes y enormes, enormes, del tamaño de percherones. Un dragón, un unicornio, nada Hello Kitty, una mujer muy valiente, un mago no tan valiente, un rey borracho, pero el más valiente de todos y los mongoles disfrazados de otra cosa y en un siglo que no les corresponde, pero igual de temibles. Lean este libro, leanlo, leanlo, porque se van a divertir. ¡Gracias! ¡Gracias!